Nuestro ganador de la noche, que es el que se va a agarrar la pantalla, el que se va a llevar la pantalla, se la entregamos el próximo martes, vente aquí, que va a estar cantando en la gran final del campeonato nacional de karaoke, que ahora nos canta, el paso del señor Alberto Santa Rosa, conciencia. Brillo para ustedes. Brillo para ustedes. Brillo para ustedes. Brillo para ustedes. La conciencia me dice que la demonidad Que el corazón me brinda que no puedo La conciencia no frena, no podemos ya tener Que el corazón me busca hacia el infierno Que el abismo dulce y pierdo en sus besos Cuando el corazón me tiene un corazón Y la conciencia no tiene razón No valen los consejos Cuando el corazón me brinda que no se aplica Sin vivir más de una vez Porque el alma ha repetido Que el abismo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bendito Sí ¿Cómo dice el corazón? Cada quien hay pero no hay que sin comisión Que el abismo y alas al amor Y lo que dice bien Que el abismo y alas al amor Y el abismo y alas al amor No me quita la conciencia Pelito, cuidado Utiliza la razón Utiliza el corazón No vienas por nada esa canción No me quita la conciencia En tu cabeza de nuevo No parece coincidencia No me quita la conciencia En tu cabeza de nuevo Te vas a cumplir en la detención Pelito el corazón Rígete el amor de vención No me quita la conciencia En tu cabeza de nuevo No me quita la conciencia Pelito el corazón Pelito el corazón Que me quita la conciencia Te vas a cumplir Te vas a cumplir En tu cabeza de nuevo Pelito el corazón Que no puede querer Con inteligencia Pelito el corazón Pero se pone en el cuento La conciencia y la razón Con cariño Que Venezuela para ustedes Un buen día ¡Ay!